El mundo del fútbol reza por la salud de uno de los últimos ídolos de Universitario de Deportes. Hablamos de Roberto Chale, quien en horas de la madrugada del último domingo ha sido internado en el hospital Edgardo Rebagliati, producto de una neumonía. El maestro, quien sufre de diabetes, por el cual le perdió además una pierna hace unos meses, fue llevado de emergencia al hospital, donde los médicos han logrado estabilizarlo, pero siguen cuidados intensivos. Lo que han manifestado fuentes cercanas a la familia del exjugador de la selección peruana es que Chale recibió la visita de su nieto Alonso, quien vino de Estados Unidos para verlo.